¡Os hará extraer el calor de la vida! ¡Habitud! Eh... Si, si... Hola a todos, bienvenidos un día más a un nuevo capítulo. Continuamos aquí con el... Nuestro amigo... Templario, que lo rescatemos de aquí, de la catedral. Y vamos a... en busca de... Encuentra y mata a Hondar. No sé quién es... Pero hay que matarlo. ¡Vamos allá! Vamos por aquí, por aquí... Nuestra... ¡Vamos allá! ¡Muera, muérete! ¡Ahí! ¡Masacre total! No sé si tenemos que ir Otra alma de estas chungas La magia negra nos corta el paso, pero la voluntad del templario es más fuerte Pues nada, vámonos por aquí abajo Fuiste un templario Yondar, ¿cómo pudiste sucumbir al Akelar? El Akelar es mi nueva hermandad, Borja ¡Fegimos al poder que dominará el mundo! Perdóname, estaba cegado por la funesta magia de la Calabre ¿Y ahora qué? Lo han matado La traición es imperdonable Gracias por tu ayuda Te acompañaré en tu búsqueda del rey esqueleto Pero con una condición Si encontramos los libros sagrados de mi orden Son míos De acuerdo Entonces adelante Luchemos contra el rey esqueleto Pues vamos Pero el tío se ha arrojado y se me ha ido, ¿eh? Vamos El tío se ha arrojado El tío se ha arrojado y me ha dejado tirado No, no hay A ver, en el puto infierno. Me llamo Lagdana y estoy maldito. En otro tiempo fui el capitán del ejército del rey Leoric. Vivía para honrar a mi tierra y a mi rey. Nadie ha amado tanto a su rey como yo, incluso cuando tuve que clavar mi acero en su oscuro y corrupto corazón. ¡Eh! ¡Pendejos! Aquí matando a mis perros. Un payaso de estos. No la vaya. Aturdidos. ¿Dónde debe estar? Quinta real. Ahí debe estar el coleguilla. Vale, cuanta peña aquí, ¿no? ¡Venga! Ahí está. Masacre. Total. Por aquí hay algo. A ver, a ver, a ver. Esos perros. No me canso de decirlo. Aquí hay algo más. Un muerto. Un muerto. Un muerto. Un muerto. Un muerto. Por fin un reto. Necesito más manejo. No tengo acciones. Vale. No lo sé, pero esto... Y la venta nos quema. Ahora venga. Nada. No, vamos a ir a la espirta real aquella, que es a la que veníamos. Y después... ¡Hostia, no se lo ha quedado bien! Y después ya veremos, a ver... ¿Para dónde vamos? Me encuentro aquí del Rey Esqueleto. Vale. Nivel 10. Quieres cerrar al transportador. Rito. Uy, cuantas cosas hay aquí. La medida pasiva. Haciendo un pequeño momento el daño que subes, pues lo has costado tú. Vale. Perfecto. ¿Dónde está este hombre? Aquí. Joder macho. No. ¿De dónde vengo? ¿Dónde está el pendejo este? Mantened las distancias. Es mi deber soportar esta cara. ¡Que la muerte te libere de tu locura, Leoric! ¡Te ignores! ¡Incluso muertos los ejércitos de Calduna, obedecerán a su rey! ¡Aunque tú te lieres! ¡Uh! ¡Qué mal rollo aquí! Sí. Sí, sí. Bueno. A ver. Qué mal. Qué malo en el intento. Me he matado de Pilar esto. ¿Dónde está ahí el tío este? ¿Dónde está el tío? 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 No te escondes tanto, hombre ¿Dónde está el tío? 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 ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya está! ¡Ueeeeee! Esto es solo me, esto es solo me. A tercero la ventana. Incondicionada. Perfecto. Este hombre me ha dado algo, ¿no? ¡95! Toma ya, un pedazo de escudo. Bueno. Pues después de matar al rayo esqueleto. Cámara rosada. Ah, aquí está el cráter. Vale, hay que pasar aquí. Así que tú eres el fuego que cayó del cielo. ¿Por qué te encuentro aquí, en el origen de esta oscuridad? Yo... Soy... Fui... Yo... Recuerdo la caída. ¿Recuerdas para qué has venido? No soy vuestro enemigo. Creo... Sí... Creo que... He venido a advertiros. La oscuridad... La oscuridad se acerca ante vos. No me acuerdo. Te llevaré con Caín. Él nos guiará hasta la comprensión. Bueno. Vuelve... Vemos a Tistán. Se ha desvelado uno de los grandes misterios. La estrella caída. Era un hombre que apenas tiene recuerdos. Lo llevaré ante Décar Caín. Quizás él tenga respuestas para nosotros. Pues nada, gente... Mi servicio es tuyo, si lo quieres. Después de esta pequeña... ...leyenda, o como lo queréis llamar. vamos a dejar aquí este capítulo aquí otra vez en Tristan y nada espero que os haya gustado continuamos vivos a pesar de todo recordad que esto es incondicional si muero se pierde el personaje así que espero que valoreis eso gracias a todos gracias a todos